Hola amigos de Codderfog Hoy vamos a hacer en este vídeo una presentación creo que muy bonita Para ello necesitamos papel de hornear que lo he doblado por la mitad, ahora veréis para aquí Unos caramelos tipo subus o los propios subus y lo que decimos el matasuegras, el amasados, el rodillo Vamos a ver lo que vamos a hacer Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger un cadamelo y partirlo en diagonal por la mitad Esto lo he aprendido de la web de Loli Que tiene cosas muy chulas y ideas muy bonitas Y lo he sacado de ahí Es la primera vez que lo voy a hacer, espero que salga bien Y después de cada cadamelo sacaremos unas 5 tiras Bueno, yo voy a hacerlo más grande Sacaremos 4 1, 2, 3 y 4 Bueno, con el primero que hacemos es chafar un poquito, darle un poquito de forma Y le vamos a hacer un poquito de forma piramidal ¿Vale? Donde tenemos una base abajo Y lo alto que queramos Yo voy a probar así, me parece muy alto pero lo voy a probar ¿Vale? Ya tenemos lo que sería La base, el inicio Y ahora con cada trozo que hemos cortado Lo ponemos aquí debajo Y lo amasamos Bueno, como veis he cambiado de rodillo porque este me va mejor Procuramos hacer, achaparlo lo máximo posible Y al mismo tiempo darle una forma redonda El paso siguiente Es con un tapón Cortamos Quitamos el sobrante Y así le daremos la forma redonda que queremos Lo volvemos a poner aquí Y la mitad la hacemos un poquito más fina Lo agregamos un poquito Que nos quede más fina Si transparenta mejor Y lo que vamos a hacer, no sé si lo sabéis Pero es un pétalo de rosa Esto ya lo podemos hacer como el ocho grande Entonces ya podemos hacer el pétalo, la base un poquito más larga Y lo redondeamos Abajo lo chafamos un poquito ¿Veis como nos queda? Y seguimos Bueno amigos, así nos ha quedado Espero que os haya gustado Y luego ya la veréis presentada también en un pastel Es así de sencillo Amasar un poquito Darle forma Paciencia Y espero que os guste Que lo hagáis servir Y que sorprendáis A alguien con esta decoración Nos vemos en www.cotthefoc.net La web de postres Y recetas gastronómicas Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!